Música Queridos hermanos de Yo Creo en Dios, que el Señor los bendiga en este nuevo amanecer. Una de las situaciones que tal vez nos trae más sufrimientos a nuestras vidas es el sentirnos en pobreza, es decir, el no tener los recursos económicos o el dinero para cubrir todas nuestras necesidades y que inevitablemente nos lleva hacia la angustia y la depresión, generando a la vez más dificultades de tipo familiar o personal. Es por esta razón que en esta ocasión te traemos esta bella y milagrosa oración a nuestro Señor Jesús para que mediante su bendita ayuda y su mano poderosa nos dé todas sus bendiciones y herramientas para que seamos renovados, todo empiece a fluir de manera positiva en nuestras vidas y salgamos de esa manera de todas nuestras pobrezas materiales, mentales y espirituales. Te invitamos a hacer esta oración antes de irte a descansar, durante 21 días seguidos, con toda la fe y amor de tu corazón, con la firme convicción de que muy pronto la ayuda de nuestro Creador llegará a nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Querido y amado Señor Jesús, Tú que eres uno solo con nuestro buen Dios, hoy te alabo y te bendigo, por darme la vida, por permitirme venir a este mundo a conocer y disfrutar de todas las maravillas que has creado para mí. Antes que nada, te pido perdón por todos mis pecados y por mis ofensas, las cuales en muchas ocasiones han nublado mi entendimiento y me han alejado del camino que tienes preparado para mí. Por eso hoy me arrepiento de todas mis faltas y desde este momento me comprometo a seguir tus designios. Querido Jesús, son muchos los momentos de dificultades y carencias los que he pasado en mi vida y que me han llevado a la angustia e incluso a la depresión, pues he tenido que pasar por situaciones de pobreza y no he podido realizar ni concretar los propósitos u objetivos que he querido realizar. Bendito y amado Dios, solo Tú sabes y conoces los sufrimientos por los que he tenido que pasar, las angustias que he tenido que vivir y las amarguras que he tenido que soportar. Son muchas las noches que las lágrimas han rodado por mi rostro debido a la impotencia y a la desesperación de no poder solucionar mis problemas y de no poder dar a mis seres queridos lo que necesitan. Es por todo esto que hoy aflige mi corazón y todo mi ser que te pido de todo corazón que me ayudes a salir de esta pobreza y de estas penurias. Ayúdame a encontrar la solución para que de ahora en adelante sea una persona próspera, una persona llena de nuevas oportunidades para que el progreso, la prosperidad y la felicidad lleguen a mi vida y a mi hogar. En especial, te pido Tu bendita ayuda para solucionar esta dificultad que tanto me agobia. ¡Gracias! ¡Gracias! Señor, gracias por escuchar mi súplica. Hoy me renuevo en Ti, que eres Dios y Señor nuestro. Desde este momento acepto y declaro en Tu nombre que todo mal se alejará de mi vida, que la pobreza, las penurias, la escasez y las carencias irán desapareciendo de mi hogar. Porque sé que Tú, Señor Jesús, quieres lo mejor para mí y para mi familia. Con Tu poderosa intervención, Señor, todo a mi alrededor cambiará, mejorará. Toda mala decisión se reparará, se convertirá en una nueva semilla que dará buen fruto, el cual traerá alimento verdadero de vida y prosperidad para mí y para la vida de mis seres amados. Bendito Jesucristo, sólo Tú tienes el poder y la gracia para transformar todo mi interior y para cambiar todo a mi alrededor. Sólo Tú, Señor, iluminarás mi camino y me darás nuevas oportunidades para que con Tu ejemplo pueda comenzar nuevamente y tener una mejor vida. Te doy gracias, Señor, por escucharme y por hacer parte de mi existencia, porque sé que contigo de mi lado nada podrá hacerme daño y sólo bendiciones llegarán a mi vida de hoy en adelante. Así sea. Ahora haz el credo. 3 Padre Nuestros 3 Avemarías y 3 Glorias Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y a muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. No olvides hacer esta oración a menudo para estar más cerca de Dios, nuestro Señor. Si te gustó, puedes compartirla con alguien que pueda necesitarla. Que el Señor te bendiga. Te invitamos ahora a conocer nuestra página web, www.yocreoendios.org, en donde encontrarás nuestras oraciones escritas, los audios, los videos, y mucho más. No olvides hacer parte de nuestra comunidad, suscribiéndote ahora mismo a nuestro canal, y a nuestra página de Facebook. ¡Gracias!